Con banquetas y guarniciones nuevas, colonos dejan de rifarse la vida en Estanzuela. Villahermosa, Tabasco, a 5 de septiembre de 2017. El edil capitalino recordó que hace un par de meses acudió a ambas comunidades, en donde se comprometió con la población a llevar a cabo el revestimiento y construcción de guarniciones y banquetas del camino principal de la colonia Clara Córdoba Morán, de Estanzuela Primera Sección, así como también, la construcción de guarniciones y banquetas del camino principal de la ranchería Estanzuela Segunda Sección. En el primero de los casos, el edil indicó que en la obra se hizo el revestimiento de 600 metros lineales y se construyeron las guarniciones y banquetas, la cual sus habitantes esperaron por más de 20 años, lo que ayudará a un desplazamiento más rápido del trabajo y que las madres de familia puedan llevar sus hijos a la escuela sin ningún problema. Estamos trabajando a marchas forzadas, y yo quiero que tengan confianza de que estamos avanzando, poco a poco. Todos merecemos que estos beneficios bajen a las comunidades, y créanme que hoy la diferencia es que el recurso está bajando, queremos hacer muchas cosas más, porque nunca es suficiente, porque siempre habrá necesidades, lo entiendo, y trabajo para dar resultado a esas necesidades, asoberó en presencia de Gloria Medina Montero, de Antorcha Campesina, organización que estuvo pendiente de la obra, y Manuel Álvarez Guzmán, director de la Escuela Primaria Elsa Córdoba Morán, la cual el presidente municipal visitó para constatar sus condiciones. Por su parte, Manuel Acefereno López, delegada de la ranchería Estanzuela Primera Sección, a nombre de los habitantes agradeció al alcalde por esta obra tan importante para la comunidad, toda vez que ahora ya no tendrán que caminar en los lodaceros que se hacían a consecuencia de las lluvias. Posteriormente, Gaudiano Roviros acortó el listón inaugural de la construcción de mil metros lineales de banquetas y guarniciones del camino principal de la ranchería Estanzuela Segunda Sección, donde fue recibido por habitantes, así como alumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Primaria Ana González Calzada, la cual también visitó para ver sus condiciones de infraestructura. ¡Gracias!